Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura desde el día. Hoy es martes de la primera semana de tiempo de Adviento. Martes de la primera semana de Adviento. La iglesia nos invita a entrar a este tiempo propicio para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, contemplando el tema de la encarnación. Pues, al comenzar este tiempo de Adviento, es un tiempo muy propicio para preguntarnos dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros mismos. Ya hablaremos más del tema de Adviento durante la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento, con el látigo, con el látigo, con el soplo de sus labios, matará al impio. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos. Y un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago. Por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Gesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 71, y el responsorio es Ven, Señor, rey de paz y de justicia. Ven, Señor, rey de paz y de justicia. Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, rey de paz y de justicia. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo, y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Al principio mencioné que esta semana es la primera semana de Adviento. ¿Por qué se le llama Adviento? La palabra Adviento hace referencia al venir. ¿Venir de quién? Del Mesías, del Hijo de Dios. Y la palabra Adviento, o venida, hace referencias a tres tipos de venidas. La primera referencia es a la venida del pasado, ya hace más de dos mil años, cuando Dios se encarna en nuestra humanidad, en la persona de Cristo, nuestro Señor. Esta es la encarnación en el tiempo y el espacio, en la historia, donde Dios toma forma, donde Dios toma nuestra humanidad para revelarnos lo profundo de su amor. Y así, al compartir nuestra humanidad, pues también compartimos en él y por medio de él la divinidad. Así que, la primera referencia de Adviento es hacia el pasado y celebramos esta encarnación. La segunda referencia de Adviento o venida es a la venida en el ahora, en el presente. Y esta referencia, pues, es de suma importancia, porque Dios ha hecho un compromiso con su pueblo, de caminar con su pueblo, de caminar con sus hijos e hijas. Y este Dios hace su presencia constante en nuestras vidas. Es el Dios que viene a nuestro encuentro día tras día, tras día, aún en lo más ordinario de nuestras vidas. Así que, por Adviento también, también celebramos esta realidad del Dios que constantemente camina con nosotros, viene con nosotros. Y el Adviento, pues, también hace referencia a esta venida en el presente, en el ahora mismo. La tercera referencia de Adviento o venida hace referencia también al futuro, al futuro cuando esperamos la segunda venida y el cumplimiento del plan de Dios cuando este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo ahora, pues, lo toma posesión Jesucristo para reinar para siempre donde todo estará bajo su soberanía, bajo todo su poder. Y esta es la segunda venida de la cual hablamos, de la cual Jesús mismo cuando asciende al Padre y le dice a sus discípulos que Él regresará y este regreso, esta segunda venida, pues, es el juicio final también que a veces se le llama. Así que, en esta temporada de Adviento estamos celebrando estos tres tres tipos de venidas de Dios. La encarnación, así ya más de dos mil años, el Dios que viene a nosotros en el presente, en el ahora, en la forma, ya sea de los hermanos y hermanas que Dios pone en nuestras vidas, los encuentros, experiencias de la vida diaria, tanto los bonitos como los difíciles. y después, la tercera referencia, pues, es la futura venida, el regreso, el regreso o el día del juicio que también se le puede llamar. Muy bien, así que Adviento hace referencia a estos tres tipos de venidas. Es una invitación que la iglesia nos da para tomar la oportunidad que al prepararnos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues, nos tomamos el tiempo para preguntarnos, para hacer un examen de conciencia, de vida, dónde estamos en nuestra relación con Dios, cómo va nuestro caminar si no hemos alejado, pues, ahora es tiempo de regresar. Si hemos caído, pues, es tiempo de levantarnos, de espolvarnos y regresar la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Si por X motivos nos hemos alejado, pues, es tiempo del regreso al estilo del hijo pródigo, que aunque vengamos quizás con vergüenza, que aunque vengamos quizás pues, esperando, esperando que este Dios nos juzgue, pues, todo lo contrario, la imagen de Dios que Jesús nos revela, es un Dios que desea y espera en nuestro regreso para abrazarnos, para decirnos quién somos en sus ojos y para devolvernos la dignidad que quizás hemos pisoteado porque Dios quiere que todos sus hijos e hijas, que todos nosotros, que toda la creación llegue a la dignidad de la vida para la cual hemos sido creados. Muy bien, la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías y aquí Isaías nos presenta una visión del Mesías una visión de Mesías con la cual Jesús se identifica claramente particularmente en el evangelio de Lucas dice la profecía de hoy del profeta Isaías en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús Jesús es el padre de David el rey por excelencia el rey al cual todos los otros reyes que vinieron después se medían y todos quedaban cortos así que Jesús es el padre de David y el Mesías pues será descendencia descendencia de David mismo vemos en la genealogía que tenemos en los evangelios de Mateos y Lucas que los dos concuerdan de que Jesucristo es descendiente del linaje de David tanto por por la parte de José en Mateos y la parte de María en Lucas dice un vástago florecerá de su raíz un vástago viene siendo un brote lo que a veces las personas dicen un codito un codito que está saliendo del tronco principal de una planta o de un árbol y este es el brote este es el tallo que después pasará a ser un árbol nuevo sobre él se posará el espíritu del Señor y es impresionante que aquí la definición del Mesías pues está impregnada de este espíritu de Dios y cuál es este espíritu de Dios pues el mismo espíritu que estuvo presente en la creación por medio del cual la creación se lleva a cabo es el mismo espíritu que después guió y protegió a Moisés a Isaac a Abraham Abraham Isaac después a Jacob después Moisés es el mismo espíritu que después inspiró a los jueces a los jueces que guiaban que guiaban al pueblo de Dios también es el mismo espíritu que inspiró a los profetas a los grandes y los pequeños de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento es el mismo espíritu que también hace presencia en el bautismo de Jesucristo y es el mismo espíritu que guía a Cristo es el mismo espíritu que se manifiesta en el poder en la autoridad en la sabiduría de Jesucristo y es el mismo espíritu que se nos ha dado a nosotros por medio de nuestro bautismo este es el mismo espíritu espíritu de sabiduría inteligencia espíritu de consejo y fortaleza espíritu de piedad y de temor de Dios aquí mencionan seis de los dones del espíritu y solamente hay un séptimo que no se menciona aquí pero la traducción del antiguo testamento del profeta Isaías la traducción en griego le añade un séptimo así que aquí nos damos cuenta de que esta traducción pues quizás viene del texto original del hebreo y no del griego dice no juzgará por apariencias interesante que es algo que constantemente hacemos nosotros juzgamos por las apariencias pero nuestro Dios ve más allá de las apariencias ve hacia el corazón de donde vienen todas nuestras intenciones de donde vienen nuestras acciones de donde vienen aquello que nos motiva y que nos mueve ni sentenciará de oídas no sentenciará según los chismes que Dios escuche según los comentarios de otro Dios es un Dios justo y sentenciará según según nuestras vidas no según los comentarios o chismes de otros defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre herirá al violento y con el látigo de su boca con el soplo de sus labios matará a limpio así que en esta imagen del Mesías vendrá para proteger a los más vulnerables y castigar a los más violentos castigar a aquellos que se gozan en levantar sus honores pisoteando a otros dice con el soplo de sus labios matará limpio será la justicia su ceñidor la fidelidad apretará su cintura así que el Mesías será la manifestación de la paz y de la justicia de Dios habitará habitará y ahora viene una imagen impresionante de como estos animales que nombra que son por naturaleza enemigos pues ahora en esta visión coexisten cohabitan juntos y esto pues este es parte de la de la visión que Dios nos da en Jesucristo que aquellos que creen en él aquellos que se dejan atraer por él y por el reino pues aún si en la vida quizás son enemigos son opuestos pues por medio del amor por medio de la justicia por medio de la compasión de Dios pues cohabitaremos y viviremos como hermanos como una sola familia pero también aquellos que rechazarán a Jesucristo también en el rechazo se unirán se unirán como se unieron los fariseos con los saduceos y los del partido de Herodes para ponerse en contra de Jesús que aunque en la sociedad judía de aquel entonces los fariseos y los saduceos eran enemigos junto también con los del partido de Herodes pero en el odio y el rechazo de Jesucristo pues eso los unió para así juntos buscar la persecución y la muerte de Jesucristo pero aquí en esta imagen Dios quiere unir a toda la creación creemos en un solo Dios y este es el Dios que ha hecho toda la creación pero con el tiempo y la historia pues como hijos e hijas de Dios como creación de Dios nos hemos dividido cada quien ha buscado su parcelita cada quien ha buscado su territorio cada quien ha definido su identidad y en vez de buscar lo que nos une pues le damos énfasis a lo que nos separa a lo que nos distingue pero aquí la visión que Dios nos presenta en Isaías es de que Dios volverá a unir a su creación volverá a crear armonía para hacernos una sola familia y esto no quiere decir de que todos tendremos que ser iguales no que en medio de la diversidad pues también brille y se establezca la unidad dice la habitará el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará la boca la loba la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas el león comerá paja con el buey así que estas imágenes de armonía de paz de unidad es lo que dios desea de que toda su creación vuelva a ser una otra vez de que por encima de nuestra diversidad exista la unidad en un solo dios en un solo señor en un solo reino esta es la visión que dios nos ofrece en isaías el niño jugará sobre el agujero de la víbora dice la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente no harán daño ni estrago por todo mi monte santo porque así como las aguas colman el mar así está lleno el país de la ciencia del señor y nuevamente cierra con la imagen de jesé el padre de david dice aquel día la raíz de jesé se alzará como bandera de los pueblos la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada así que es una bella una bella imagen que dios nos ofrece en isaías y repito la unidad de la cual dios nos llama no significa de que todos tengamos que ser iguales no de que en medio de nuestra diversidad en medio de nuestras distinciones busquemos lo que hay en común entre nosotros y para empezar pues nuestra humanidad y después pues tenemos a un mismo a un solo dios quien ha hecho toda la creación y tenemos a un solo señor y tenemos pues aún aún así podemos decir que tenemos un mismo fin la unión con el dios que el amor nos crea el amor nos sostiene y el amor nos llama y esto lo encontramos en todas las religiones del mundo muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy el contexto de este evangelio es de que Jesús en el evangelio de Lucas ha mandado a 72 de sus discípulos como una extensión de su propia misión y al mandarlos pues les ha dado no solamente las enseñanzas pero también la autoridad de sanar de expulsar demonios de proclamar la buena nueva y después estos 72 regresan a Jesús entusiasmados porque han visto como en nombre de Jesús en el Espíritu Santo pues ellos mismos han visto la manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo y regresan animados regresan entusiasmados regresan llenos de gozo por lo que han visto en respuesta a la proclamación del reino y del evangelio que Jesús los mandó a hacer después los resultados de las sanaciones de la expulsión de demonios y al regresar pues le contagian a Jesús este entusiasmo y es ahí donde empieza el evangelio de hoy que dice en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo es una expresión muy bella porque en los evangelios nos dan muy pocas experiencias de expresiones emotivas de Jesús y aquí en estas palabras pues se nos da la idea de que Jesús está gozoso de escuchar lo que sus discípulos al regresar de esta primera misión le están contando y parece que el entusiasmo de la experiencia de estos discípulos pues ha contagiado a Jesús y el evangelio dice que Jesús lleno del Espíritu Santo lleno de gozo por escuchar lo que ellos lo que los discípulos le comparten entonces Jesús dice estas palabras Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y aquí podemos decir de que sus discípulos pues no son la crema innata de la sociedad del tiempo de Jesús la mayoría son gente sencilla quizás la mayoría ni sabe ni escribir ni leer y es la gente pobre la gente humilde la gente que tiene hambre y sed de Dios los que han escuchado los que han recibido los que se han dejado atraer por el reino de Dios y sin embargo los más estudiados los fariseos que eran la crema innata del judaísmo de aquel entonces los los de la sociedad que regían y reinaban en la comunidad judía pues estos no aceptaron a Jesús no aceptaron la invitación todo lo contrario no simplemente se negaron a escucharlo sino lo rechazaron y después buscaron buscaban motivos para poder acusarlo y condenarlo así que es la gente sencilla la gente humilde la gente con que tenía necesidad de Dios los sabios y los entendidos no tenía necesidad de Dios pensaban de que sus acciones externas sus esfuerzos les concedía el reino les concedía la salvación y esto es el tema que Jesús rechaza completamente y que también lo veremos claramente en las cartas de Pablo no Pablo siendo este un un judío pleno este un fariseo que este que no es por medio de nuestro esfuerzo de nuestras obras que se nos que que estamos justificados o salvados es por la pura gracia de Dios que a pesar de nosotros mismos Dios nos salva Dios nos sana Dios nos reconcilia que no es porque hemos meritado su amor que no es porque merecemos su gracia que no es porque hemos ganado o de que Dios nos debe algo que que Dios viene a nosotros o de que Dios nos salva no todo lo contrario no no lo merecíamos no lo meritamos pero igualmente Dios viene porque porque Dios quiere salvar toda su creación Dios viene para rescatarnos aún de nosotros mismos así que los sabios y los entendidos no tienen necesidad de Dios y por eso no escuchen a Jesús no lo aceptan no lo reciben y todo lo contrario lo persiguen lo acusan y a últimas terminan por condenarlo y la has revelado la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien aquí uno puede imaginarse que Jesús está expresando estas palabras con cierta alegría y gozo al escuchar el testimonio de sus discípulos que acaban de llegar de su primera experiencia misionera y continúa Jesús diciendo todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre ni quien es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar y ahora volviendo a los discípulos Jesús les dice les dijo dichosos los ojos que ven los que ustedes lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron y cuáles son estas cosas que a los cuales Jesús se refiere se refiere a que las profecías del Mesías se están llevando a cabo en Jesucristo y que sus discípulos están no solamente están viendo el Mesías en carne y huesos sino están escuchando la buena nueva del mensaje y están presenciando la irrupción del reino de Dios en la historia en medio de ellos y pues los antiguos profetas y antiguos reyes pues ansiaban ver la realización de estas profecías y no lo vieron y no lo escucharon pero ahora ellos estos discípulos pues lo están viendo lo están viviendo y por eso Jesús les dice que son dichosos bueno pero ahora que entramos a la temporada de adviento ¿qué temas qué temas de reflexión nos proveen estas lecturas? bueno para empezar la esperanza de la cual Isaías habla acerca del Mesías que ha de venir pues ya se han hecho realidad en Jesucristo y que por tanto ahora nosotros como discípulos de Jesucristo somos llamados a encarnar esta identidad del Mesías en nosotros y particularmente a encarnar los dones del Espíritu Santo que Isaías menciona con la cual el Mesías estará vestido de estos dones pues estos son los dones que a nosotros se nos han dado en nuestro bautismo así que dentro de esta temporada de adviento pues somos llamados a regresar a retomar a revestirnos con nuestra identidad buscando buscando imitar no simplemente exteriormente sino espiritualmente de corazón a la persona de Cristo y este pues es el tiempo propicio dentro de la temporada de adviento y del evangelio podemos podemos también tomar un tema muy importante el tema de a pesar de las dificultades a pesar de las aún en medio de esta pandemia que aún estamos viviendo hoy en día de que si podemos por lo menos percibir la presencia de Dios en medio de las dificultades en medio del sufrimiento en medio de la pandemia del miedo si podemos percibir la presencia de Dios en medio de todo esto y al presenciar y al percibir y al palpar esta presencia de Dios pues regocijarnos con ese gozo que Jesús expresa en este bello evangelio con ese sentido de esperanza de que si esto nos llena de gozo y de entusiasmo pues esto apenas son las pruebas esto apenas es para digamos es el entremez es el aperativo ahora después viene el plato el plato grande el plato importante la comida principal no pues en medio de ese tiempo de adviento somos llamados a contemplar no que ya hemos probado las primicias pero no nos conformemos simplemente con las primicias dejemos que Dios siga haciendo en nosotros lo que Dios quiera hacer y siga deshaciendo derrumbando lo que tenga que derrumbar para poder reconstruirnos a imagen y semejanza de su hijo y señor nuestro Jesucristo muy bien hermanos mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga radio claret américa presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radio claret américa arroba gmail punto com en radio claret chau chau y chau